El secretario de la Defensa Nacional, General Luis Cresencio Sandoval González. El secretario de Marina, Almirante José Rafael Ojeda Durán. La secretaria de Educación Pública, Leticia Ramírez Amaya. La distinguida atleta de canotaje e integrante de la Selección Nacional Femenil de Kayak, K4, Karina Guadalupe Alaniz Morales. Y el director general del Instituto Mexicano del Seguro Social, Zoe Robledo. Saludamos con el mismo agrado a todos los ganadores del Premio Nacional de Deportes, deportistas, entrenadores, familiares y demás autoridades que nos acompañan, así como a representantes de los medios de comunicación y a todos los que nos siguen por redes sociales. Damas y caballeros, sean todos ustedes bienvenidos. Hace uso de la palabra la jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbampardo. Muy buenas tardes a todos y a todas. Señor presidente, Andrés Manuel López Obrador, Ana Gabriela Guevara, a todo el gabinete, a los galardonados. Estamos en Palacio Nacional, pero por ser la Ciudad de México, me corresponde darles la bienvenida. Así que les quiero dar la más cordial bienvenida a esta ciudad capital de todas y todos los mexicanos, esta ciudad diversa, de derechos, de sueños, ciudad con larga historia y de un futuro libertario. Les doy la bienvenida a los ganadores y ganadoras del Premio Nacional del Deporte 2022 y a sus familias. El deporte es fundamental para la vida. Una vida sana es impensable sin el deporte. Pero el deporte que ustedes desempeñan es un ejemplo de vida para todos y para todas. Son sueños conseguidos con esfuerzo, con disciplina, con convicción, con valentía, con sacrificio, con corazón y con mucho amor. Que hacen vibrar y dar emoción no sólo a ustedes y a sus seres queridos, sino a un país completo. Que se enorgullece cuando los ven en una competencia nacional, internacional. Son orgullo de vida y orgullo nacional. Bienvenidos a la Ciudad de México. Este es su casa. Enseguida, escuchemos las palabras de la distinguida atleta de la disciplina de canotaje e integrante de la Selección Nacional Femenil de Kayak, K4, Karina Guadalupe Alaniz Morales. Buenas tardes. Saludo con respeto al señor presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador. Ana Gabriela Guevara, directora general de la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte. Secretaria de Educación Pública, Leticia Ramírez Amaya. Jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheima Umpardo. Secretario de la Defensa Nacional, general Luis Cresencio Sandoval González. Almirante secretario de Marina, José Rafael Ojeda Durán. Compañeros galardonados, atletas, entrenadores, familia, amigos y todos los asistentes a esta honorable ceremonia. Me siento muy honrada de estar aquí frente a ustedes para compartir la emoción tan grande que mis compañeras de equipo y yo sentimos de estar recibiendo el Premio Nacional del Deporte, siendo este el mayor reconocimiento para un deportista en México. El día de hoy pasaremos a formar parte de un grupo selecto de deportistas destacados y talentosos que han tenido la fortuna de recibir, gracias a su esfuerzo, este destacado reconocimiento que es el más importante para el deporte en nuestro país. Para ser sincera, hace algunos años hablar del Premio Nacional del Deporte sonaba como un sueño, pero el día de hoy tengo claro que con dedicación y paciencia en el trabajo diario y con un equipo comprometido que lucha por alcanzar los mismos objetivos, todo es posible. Este resultado ha sido sin duda uno de los más importantes para nuestro deporte, ya que es la primera vez en la historia del canotaje en la modalidad de kayak que se obtiene una medalla de campeonato mundial de mayores en una prueba olímpica. Es incluso la única medalla en la prueba de cada cuatro o quinientos metros en todo el continente americano. No hay palabras para expresar la felicidad que sentimos al cruzar la línea de meta el pasado 6 de agosto y darnos cuenta de lo que habíamos logrado. La conjugación de experiencia con juventud en esta embarcación fue clave para lograr este resultado y esta medalla es regresarle a México tan solo un poco de lo mucho que nos ha dado. Aprovecho este espacio para hacer un agradecimiento especial a nuestro presidente Andrés Manuel López Obrador por estar siempre al pendiente del rendimiento del deporte en México, así como sus reconocimientos y estímulos otorgados en años anteriores en justas deportivas muy importantes en donde se nos premió como nunca antes. Y fue de gran motivación para nosotras y estoy segura que para el resto de mis compañeros deportistas. Gracias por no dudar en recompensar tantos años dedicados al deporte y respaldarnos de esta manera, premiando nuestro esfuerzo. Es algo que recordaremos siempre con mucho cariño. A nuestra directora, Ana Gabriela Guevara, que es una inspiración para todos los deportistas mexicanos y sin duda un modelo a seguir, agradecemos por apoyar el sueño de estas cuatro deportistas, ya que hemos de reconocer que el respaldo de CONADE es fundamental para poder asistir a estas competencias. Así que nuevamente y de todo corazón, gracias por estar comprometida y entregada con el deporte en México que tanto nos ha dado. Usted es mejor que nadie, sabe lo mucho y que cuesta hacer alto rendimiento, que duele y que a veces son más las derrotas que las victorias. Pero también conoce perfectamente la sensación de escuchar el himno nacional en frente de un estadio lleno de personas. Conoce el sentimiento de satisfacción que nos deja hacer una buena carrera y regresar con el resultado que planeamos. Y que a pesar de todas las dificultades con las que nos podamos topar y por más largo que pueda aparecer el camino, al final del día tenemos la oportunidad de representar a nuestro país haciendo lo que nos gusta y eso no lo cambiamos por nada. Gracias por ser inspiración y ahora dirigir el deporte en México. Sabemos que este resultado nos pone en el mapa del canotaje mundial y al mismo tiempo nos compromete a seguir trabajando para hacer nuestra mejor versión y acercarnos cada día más a la excelencia deportiva para seguir superando estos resultados. Por lo cual, es indispensable seguir contando con su apoyo, señor presidente, para seguir enalteciendo el nombre del país en escenarios de talla mundial, como lo serán las próximas competencias, Juegos Centroamericanos y del Caribe, los Juegos Panamericanos y, por supuesto, Juegos Olímpicos de París 2024. Quisiera mencionar y felicitar a mis compañeros premiados, a los cuales respeto y admiro mucho sus carreras deportivas. Jesús, Sergio, Karen, Julio César, el INDET. Felicitaciones especiales a nuestra entrenadora, Elizabeth Orta, que también está siendo premiada esta tarde. De verdad, es un gusto compartir esta sala con ustedes y agradezco mucho la vida por coincidir. Para finalizar, mis compañeras y yo estamos sumamente contentas de poder compartir este momento tan importante en nuestras carreras deportivas con nuestros familiares y amigos, porque ellos son el apoyo que hemos tenido desde el día uno y ocupan un lugar muy importante en el corazón de cada una de nosotras. A mis padres, a los familiares de Isabel, de Beatriz y de Marisela, gracias por estar aquí. Y mi mensaje para todas las personas deportistas que nos están viendo es que sean resilientes, para que cuando la oportunidad se presente estén listos y el día de mañana sean ustedes quienes están aquí al frente dedicándonos unas palabras. Muchas gracias. Aplausos. Aplausos. A continuación, se proyectará el video referente a los galardonados del Premio Nacional de Deportes 2022. Es la distinción que otorga el Gobierno de México y que reconoce los logros de nuestros mejores atletas, aquellos que encarnan valores, disciplina y constancia. También a aquellos que están detrás de ese éxito, la gente, los entrenadores, los preparadores físicos, personas cuya experiencia se debe reconocer y celebrar, así como a aquellos que inspiran y son modelo a seguir para las futuras generaciones de deportistas y a las personas que, sin ser atletas, se han preocupado por promover, fomentar y alentar el deporte en la sociedad. Como ha sucedido desde hace 46 años, el Estado mexicano exalta con el Premio Nacional de Deportes el talento de las personas y su entrega. Ahora, en 2022, esto no fue la excepción y se galardona a personas excepcionales que dejaron el nombre de nuestro país muy en alto. En la modalidad de deporte no profesional, el equipo femenil de canotaje, kayak, cuatro tripulantes, integrado por Isabel Aburto Romero, Karina Alaniz Morales, Beatriz Briones Fragosa y Marisela Montemayor Rodríguez, fue acreedor a este reconocimiento que significa la primera vez en la historia que el canotaje lo consigue en la rama femenil. Esto, gracias a la histórica medalla de bronce en la final de K4 500 metros en el Campeonato Mundial de Canotaje de Velocidad que se realizó en Dormux, Halifax, Canadá, el pasado mes de agosto. En el deporte profesional, el ganador es el jalisciense Sergio Checo Pérez, primer piloto que recibe este reconocimiento y que cumple 11 años en la máxima categoría del automovilismo internacional En la actual temporada de Fórmula 1, Checo Pérez finalizó en el tercer puesto de la temporada 2022 en la que consiguió 11 podios, entre los que destacan dos primeros lugares en Mónaco y Singapur, así como siete segundos lugares y dos terceros puestos conseguidos en el Gran Premio de la Ciudad de México y en la última carrera del año en Abu Dhabi. El seleccionado nacional en paranatación, Jesús Hernández Hernández, quien ganó tres medallas de oro, dos platas y un bronce en el Mundial de Madeira 2022 en Portugal, se hizo acreedor al Premio Nacional de Deportes en la modalidad de deporte paralímpico. Con este reconocimiento, el representante de Guanajuato vio cristalizada la meta que se planteó desde que comenzó su aventura deportiva en esta disciplina. En la modalidad de entrenador, la ganadora fue Elizabeth Horta Espinosa, quien comandó el equipo de kayaquistas que conquistó el histórico metal de bronce en el Mundial de Canadá. En la categoría de juez árbitro, la árbitra asistente Karen Díaz Medina es la acreedora a este reconocimiento. La originaria de Aguascalientes forma parte de un grupo histórico de seis mujeres que por primera vez tendrán participación en un Mundial Varonil de Fútbol en Qatar 2022. En la modalidad de trayectoria destacada en el deporte mexicano, resalta la leyenda del boxeo Julio César Chávez González, quien en poco más de 25 años de carrera dejó una marca de 115 peleas, de las cuales logró 107 victorias, 86 de ellas por knockout, 6 derrotas y 2 empates. Entre sus logros, el originario de Ciudad Obregón, Sonora, estuvo invicto durante sus primeros 90 combates. Se mantuvo sin derrota por 13 años, 11 meses y 24 días. Además, registró 31 victorias en peleas de campeonato mundial, más que cualquier peleador en el mundo. Finalmente, el Instituto del Deporte de los Trabajadores AC, que este año celebra su 50 aniversario, fue el ganador del Premio Nacional de Deportes 2022 en la modalidad de fomento, protección o el impulso de la práctica de los deportes. ¡Muchas felicidades a todas y todos los ganadores! Gobierno de México Hace uso de la palabra la directora general de la Comisión Nacional de Cultura, Física y Deporte, Ana Gabriela Guevara Espinosa. Gracias, muy buenas tardes. Tengan todas y todos amigas y amigos que nos acompañan aquí a la ceremonia del Premio Nacional de Deporte. Saludo con especial afecto a nuestro presidente de la República, licenciado Andrés Manuel López Obrador, a la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, a la secretaria de Educación Pública, Lucia Ramírez, al secretario general de la Defensa Nacional, Luis Cesencio Sandoval, al almirante Rafael Ojeda Durán, a mi amigo Zubé Robledo también, amigo bienvenido, y por supuesto a Karina, que nos acompaña aquí en el presidio, muy como atleta galardonada. Es un día especial, es un año único, es un año muy particular para el deporte de México. Ya lo decía en su momento Karina en su participación, de lo importante que es la familia y me lleva al recuerdo y a una sintomatología general que vivimos en deporte de esa niña o ese niño que le pregunta a su papá qué hay que hacer para hacer, qué hay que hacer para llegar. Bien, pues todo cambio, todo objetivo genera angustia, genera preocupación, genera dolor, pero sobre todo el que va a generar una oposición y va a generar una resistencia. Pero cuando este nuevo paradigma llega, entonces se potencializa toda esta vieja manera de pensar y cómo podemos innovar y cómo podemos cambiar, cómo podemos ser en algunas ocasiones partícipes de ir en contra de eso que no queremos, que es la violencia y que estamos colmados de grandes valores que nos llevan a ser los mejores de México y los mejores deportistas para el mundo. Einstein decía al respecto, dice, los grandes espíritus siempre encontrarán violenta oposición de mentes mediocres. Si en alguna ocasión intentas algo nuevo, asume que esto será una resistencia y una agresión. Pero todo por su terminación y por su consistencia podrá sacar adelante de nuevo esa nueva meta, ese reto que se tendrá enfrente, que se estará intentando y el esfuerzo determinará el tamaño de la bandera que se defiende. Si te desanimas, sólo quiere decir que tu llama interior no está lo suficiente viva para continuar. Y así este proyecto no era tan importante ni tan relevante para continuar en él. ¿Qué tanto valdrá la pena hacerlo? Hay momentos en que la vida lo tenemos que hacer por un todo o un nada. Y el deporte, día con día, nos enfrenta a este gran reto de decirlo, dejo o sigo porque ya me cansé, porque me falta, porque quiero más, porque deseo ser y porque deseo llegar. Las mieles del triunfo tienen que prometer ser más dulces que el sabor amargo del fracaso. Sólo así el esfuerzo será justificado y entonces podrás pagar el precio que significa probar una nueva manera de hacer las cosas. Tienes que desarrollar la capacidad de cambiar de plano, de referencia. Y no tengas miedo de pensar diferente. Atrévete siempre a pensar diferente para poder cambiar o mejorar algo. Si tienes que hacer mirándolo bajo, bajo una óptica diferente, pero siempre consistente hacia el frente, con nuevos lentes y con una nueva visión, tienes entonces que ser capaz de dejar de ver el árbol para entonces empezar a contemplar el bosque. De modificar la perspectiva, puede ser que los demás puedan apreciar, porque sienten demasiado cómodos con el paradigma y se conformarán solamente con apreciar un solo árbol. De ahí se decía al respecto que el verdadero acto de descubrimiento no consiste en buscar tierras nuevas, sino en verlas con nuevos ojos. Tenemos mucho talento en nuestro país y tenemos mucho que potenciar por nuestro México. Esa ha sido la indicación del presidente alrededor de lo que nos toca a nosotros en la materia deportiva. ¿Quiénes te viaja que está reservado sólo para algunos? ¿Quiénes? Los que están dispuestos a enfrentar la adversidad y las tormentas con la convicción de llegar a tierra firme y que para clavar la bandera sólo unos cuantos son pioneros, todos los demás son colonos, que buscan la comodidad en un mundo, pero sin riesgos. Nadie quiere apostar nada, nadie quiere hacerlo sólo por hacerlo. Pero esta es la enseñanza, no importa en qué disciplina, ciencia o Estado o en qué parte del mundo te encuentres. Siempre hay una mejor manera de hacer las cosas, pero aquí está la gran faena de la reserva de los audaces y los osados. ¿De qué lado queremos estar? ¿De los audaces o de los osados? Este Premio Nacional de Deporte, presidente, cambia considerablemente la forma de que hemos visto año con año el desempeño de nuestras atletas. Esas kayakistas llegaron de última hora con el sueño de llegar a este Mundial y simplemente participar en el Campeonato Mundial. Pero es aquí cuando descubrimos cuál lejos puede llegar nuestra potencialidad y cuánto podemos y tenemos por descubrir dentro de nuestro equipo. Esta medalla de bronce es una medalla histórica para este deporte. Y como lo dijo Karina, es una conjunción de experiencia con juventud y también la conjunción del trabajo en equipo y la ilusión de representar a nuestro país y lograr siempre el mejor resultado. Para la Comisión Nacional de Deporte es un gran estímulo el que se ha logrado esta medalla porque tenemos la fe en que pueda continuar siendo para el 23 y para el 24 un equipo competidor y que pueda lograr su sueño motivados en este Premio Nacional de Deporte en que los Juegos Olímpicos puedan ser una realidad. Por supuesto, en el deporte paralímpico, para Jesús Hernández, es un atleta competitivo aguerrido siempre en la alberca que nos dio pues también grandes satisfacciones en los pasados Juegos Olímpicos y que se consolida una vez más en este año como uno de los más grandes atletas de este país y que nos sigue colmando de gratos resultados. Por supuesto, la entrenadora del equipo, Elizabeth, quien ha sido artífice de este trabajo conjunto y que han hecho de este pues convertirse en esta hegemonía multiplicadora de esfuerzos y de grandes resultados que se trasladarán y eso es segura porque no veo que declinen, sino al contrario, que se han entusiasmado y se han estimulado alrededor de lo que ha significado este 2022. Para Karen Yanet, el árbitro de fútbol, pues bueno, Karen creo que es el vivo ejemplo de la conquista de las mujeres en el deporte y sobre todo en un deporte donde mayormente es dominado por los bárbaros. Es una ganancia de espacios en la igualdad y en la equidad y hoy se encuentra en el Mundial de Qatar participando y hasta allá pues le mandaremos nuestra buena vibra, nuestra felicitación. Hizo extensiva su agradecimiento, presidente, por este reconocimiento, pero pues tenía la obligación de estar en Qatar y la distancia no le permitió estar esta tarde con nosotros. Por supuesto, Julio César Chávez, paisano, un grande del deporte de nuestro país, el más grande del boxeo, el César del boxeo, el señor del knockout que hizo no solamente que los ojos del mundo voltearan a ver a México, sino que se volviera el referente del boxeo y hoy a la distancia de estas grandes proezas sigue siendo un referente de ello y no hay boxeador en el mundo, no hay deportista en este país que no se quiera tomar una foto con Julio. Y me incluyo el sueño que despertó durante mi infancia Julio César del triunfo, de esto que nos acostumbró. Se dice fácil una trayectoria como la de Julio, pero la verdad es que se ve distante de que se pueda volver a alcanzar. Los récords para eso son, las estadísticas para eso son, pero a la distancia corta se ve difícil que igualemos un récord como el de Julio César y sobre todo lo que nos ha venido a enseñar con el tiempo, Julio, en lo que puede ser el estrellato, en lo que puede ser la fama, pero también aterrizar y darnos cuenta de que volveremos a ser seres humanos y seguiremos siendo mexicanos siempre buscando cómo estimular y cómo trasladar nuestro conocimiento y nuestra experiencia hacia la nueva generación y creo que Julio hoy mejor que nunca lo hace y acuño siempre una frase que él permanentemente dice que mientras le pegas al cuerpo la cabeza caerá sola y yo creo que eso fue una gran proeza de su boxeo, de su legado para el boxeo para las siguientes generaciones y que hace una consonancia permanente de lo que implica este gran deporte y que le ha dado tanta satisfacción a nuestro México y por supuesto Checo que tuve el honor de conocerlo siendo un niño a los nueve años y que desde aquellos entonces pintaba para hacer lo que es hoy y nunca olvido las palabras de Carlos Slim Domit que me dijo este chamaco va a llegar y vamos a volver a tener Fórmula 1 en México hoy es el referente global de nuestro México de la Fórmula 1 y el crecimiento que tiene la Fórmula 1 pero creo que Checo está viviendo un sueño que desde entonces junto con su hermano Toño pues lo hacían en los go-karts y se convirtió en llegar a la gran monoplaza y poder competir y que al final de cuentas el tiempo le hizo justicia y ha tenido un vehículo que le ha permitido subir a los podiums lo cual nos llena de orgullo y satisfacción en nuestro país y que la gente lo aplaude y lo reconoce como lo que es y lo que le resta todavía por hacer a Checo el Instituto de los Trabajadores quien ha sido un gran aliado y que cumple 50 años de su desempeño dentro de esta gran tarea deportiva presidente y que ha sido también un gran propulsor junto con nosotros de la activación física para con los trabajadores y también un motor de apoyo para la institución y promotores también del deporte por eso es que aplaudimos y reconocemos con su labor pues con este premio nacional del deporte que muy merecido y que segura estoy que se convertirá en un estímulo para todos sus trabajadores que hacen esa duplicidad de tener que ir a trabajar y todavía tener el esfuerzo por hacer una actividad deportiva pero que se traslada también a la nueva conciencia de sus familias y de todos quienes rodean y que se contagian de esta magia que nos da el deporte este destello de conciencia que nos genera día con día y la presencia de aprenderles y de entenderles y de poder seguir sembrando la semilla para la siguiente generación voy a citar de nuevo a Einstein y es una cita muy particular porque decía Einstein quiero deseo conocer la mente de Dios y los demás serán detalles ¿qué es la mente de Dios? conciencia ¿qué significa conocer su mente? estar conscientes ¿y cuáles son los detalles? el propósito externo y lo que queremos que suceda ya esto lo hemos vivido todos así que seguimos haciendo lo que suceda muchas gracias y felicidades a todos a continuación el presidente de los Estados Unidos mexicanos licenciado Andrés Manuel López Obrador acompañado de los miembros del presidium harán entrega del premio nacional de deportes 2022 se entrega el premio en la modalidad por el fomento la protección o el impulso de la práctica de los deportes por su gran contribución al impulso de la práctica del deporte y la activación física entre los trabajadores de todo el país al instituto del deporte de los trabajadores recibe en su representación el señor Reyes Soberanis Moranis presidente del instituto aplausos en la modalidad de Deporte Paralímpico por su destacada actuación en el Campeonato Mundial de Paranatación en Madeira, Portugal 2022, logrando tres medallas de oro, dos de plata y una de bronce, siendo el máximo medallista mexicano del evento, recibe Jesús Hernández Hernández. En la modalidad juez-árbitra, por su destacada actuación como árbitra asistente en los eventos nacionales e internacionales más relevantes del fútbol, con proyección mundialista, Karen Janet Díaz Medina, recibe en representación de Karen su hermana Lorena Díaz Medina. En la modalidad de entrenadora, por su destacada actuación como entrenadora en el Campeonato Mundial Senior de Canotaje de Velocidad 2022 en Dartmouth, Halifax, Canadá, y por haber logrado una histórica medalla de bronce en la especialidad de K4 500 metros femenil, recibe Elizabeth Horta Espinosa. En la modalidad de deporte profesional, por su brillante desempeño como piloto de la Fórmula 1, máxima categoría del automovilismo mundial, con el equipo Red Bull Racing, habiendo logrado una histórica y consistente temporada 2022 a Sergio Michel Pérez Mendoza, recibe en representación de Sergio, su hermano Antonio Pérez Mendoza. En la modalidad de deporte no profesional, por su destacada actuación en el Campeonato Mundial Senior de Canotaje de Velocidad 2022 en Dartmouth, Halifax, Canadá, y por haber logrado una histórica medalla de bronce en la especialidad de K4 500 metros femenil, recibe la Selección Nacional de Kayak Femenil K4, integrada por Karina Guadalupe Alanis Morales. Gracias. También integrada por Isabel Aburto Romero. Igualmente por Beatriz de Lourdes Briones Fragosa. Y por Marisela Montemayor Rodríguez. Aplausos. Finalmente, se entrega el premio en la modalidad de trayectoria destacada en el deporte mexicano. Por su extraordinaria carrera en el boxeo internacional. Por poner siempre en alto el nombre de México. Y por ser inspiración para presentes y futuras generaciones de deportistas. Recibe Julio César Chávez González. Aplausos. Aplausos. Estimado público, escuchemos el mensaje que nos dirige el presidente constitucional de los Estados Unidos Mexicanos, licenciado Andrés Manuel López Obrador. Amigas, amigos, familiares, entrenadores, directivos, deportistas que hoy reciben este reconocimiento tan importante, porque es un premio sobre todo a la perseverancia. Esa palabra lo resume todo y desde luego al esfuerzo, al sacrificio, a la disciplina, al apoyo de sus familias, de sus amigos, de los entrenadores y les agradecemos por su aportación al deporte, por su ejemplo, porque, como todos sabemos, el deporte es fundamental en todas sus vertientes, en la práctica que se hace del deporte para estar sanos, es como medicina preventiva, es recreación, es bienestar y también son éxitos que se obtienen con el profesionalismo en el deporte en el deporte de alto rendimiento. De modo que muchas gracias a todas, a todos ustedes por su aportación al deporte, que es aportar al desarrollo, es aportar a nuestro querido México. México, ayer hicimos una marcha y me dio muchísimo gusto porque había muchos jóvenes, muchos, muchos. jóvenes, no sólo porque teníamos que caminar y se necesitaba resistencia, jóvenes con resistencia, sino porque me dio mucho gusto que haya participación de los jóvenes porque estamos asegurando el relevo generacional y ese es un aporte de ustedes, el que los niños, los adolescentes, lo que aquí se expresó, lo que dijo Anita, lo que dijo Anita, de cómo veía a Julio César y cómo la inspiró para salir adelante. Así todos hemos tenido nuestros ídolos, nuestros ejemplos a seguir, todos. Y esa es la gran contribución de ustedes. Desde luego, repito, el apoyo mayor es el de la familia, los entrenadores y nosotros como representantes del gobierno tratamos también de ayudar. Quiero anunciar que ya para los Juegos Panamericanos, Centroamericanos, el año próximo vamos a entregar apoyos directos a todos los participantes, como lo hemos hecho en otras ocasiones, para que, hoy, además de sus becas, y aquí abro un paréntesis, para agradecer a patrocinadores, empresas que ayudan, además de eso, que el gobierno también dedique una parte del presupuesto ayudar a los deportistas. Hemos decidido que parte del fondo que se obtiene por la confiscación de bienes, es un instituto que creamos que tiene un nombre muy peculiar, se llama el Instituto para Devolverle al Pueblo lo robado. Entonces, todo lo que se obtiene y llega a ese instituto se le devuelve al pueblo. Hay un tianguis del bienestar que lleva mercancías confiscadas a los pueblos más pobres de México, en Oaxaca, en Guerrero, en Chiapas, en donde más se necesita, se lleva ese apoyo. Y también con esos recursos se hacen obras de beneficio social y con esos fondos se apoya de manera directa a los deportistas. Entonces, el año próximo se van a entregar fondos a cada uno de los que van a participar en estas competencias y van a representar a nuestro país. Muchas felicidades. Antes le decía yo a Julio César ahora que qué bueno que no le habían dado el premio, que se tardaron en darle el reconocimiento porque me tocó a mí entregarlo. Porque es un ejemplo, es un ejemplo, como sin herir susceptibilidad, provocar celos y sentimientos, como otro paisano, también de Anita y Julio César, Valenzuela, Fernando Valenzuela. Tremendo piche. Pero a todas, a todos ustedes, muchas felicidades, la verdad, por este premio muy merecido que se entrega en nombre del pueblo de México, de nuestro querido México. ¡Que viva México! A continuación, le solicitamos mostrar el debido respeto para entonar el himno nacional mexicano. ¡Que viva México! ¡Viva 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 México! ¡Gracias! Se despide de ustedes, el presidente constitucional de los Estados Unidos Mexicanos, licenciado Andrés Manuel López Obrador. Agradecemos a todos ustedes su amable asistencia. Deseamos tengan una excelente tarde y de la misma forma, felicitamos a todos los galardonados. Gracias.